Amparo Muñoz Quesada fue un actrísimo de lo española ganadora del certamen de belleza Miss Universo 1974. Nace un 20 de junio de 1954 en Vélez, Málaga, en una familia de cinco hermanos cuyos medios económicos no le permitieron estudiar más lo que entonces se llamaba Machillerato Elemental. Con unos cursos de taquigrafía y mecanografía pudo emplearse como secretaria. Fue elegida Miss España en 1973 y al año siguiente obtuvo el título de Miss Universo celebrado en Manila, Filipinas. Su reinado estuvo marcado por la polémica porque se negó a ser manipulada por la organización y a los seis meses de su reinado rehusó hacer un viaje a Japón y renunció al título. El comienzo de su carrera cinematográfica coincidió con el auge comercial del destape, interpretando personajes cada vez más relevantes en películas como Vida conyugal sana de Roberto Bodegas, Tocata y fuga de Lolita de Antonio Drove, Sensualidad de Germán Lorente, Clara es el precio de Vicente Aranda o La otra alcoba y la mujer del ministro de Eloy de la iglesia. Su carrera cinematográfica dio un notable giro al entablar relación con el productor Elías Quejereta, lo que facilitó su intervención en títulos de la importancia de Mamá cumple 100 años, de Carlos Saura en 1979, dedicatoria, de Jaime Chavarri en 1980, hablamos esta noche, de Pilar Miró en 1982, El balcón abierto, película de Jaime Camino homenaje a Federico García Lorca en 1984 y Lulú de noche, de Emilio Martínez Lázaro en 1985. Para televisión rodó la miniserie Vida privada 1987 y un capítulo de Brigada Central en 1989. Tras una época de menor actividad, en 1996 regresó al cine con la película Licántropo, el asesino de la medianoche, escrita y protagonizada por Paul Nachi y fue una de las protagonistas de Familia, de Fernando León de Aranoa. Fue portada de prestigiosas publicaciones de moda y también protagonizó desfiles como el de la firma francesa Cacharello. En 1976 coincidió en el rodaje de La Otra Alcoba, con el que se convertiría en su primer marido, el actor y cantautor Paxi Andión. Se separó en 1978 y se divorció en 1983. Tras su separación de Paxi Andión, estuvo unida al productor de cine Elías Quejereta. En 1980 se trasladó a México, donde conoció al chileno Flavio Labarca, anticuario y acusado por tráfico de estupefacientes, con el que se casó en junio de 1983. En febrero de 1991 la actriz contrajo matrimonio por tercera vez con Víctor Santiago Rubio Guijarro, del que se separó en 1994. En su libro de memorias escribió que tuvo relaciones sentimentales con el actor Máximo Valverde, el cantante Antonio Flores y un político de la transición que no identificó. Desaparecida del cine durante siete años, de 1989 a 1996 fijó provisionalmente su residencia en Filipinas, de donde llegaban noticias de problemas con la justicia al ser denunciada por una marca productora. En 1987 fue detenida en España por presunta posesión de heroína. En 1990 el diario YA publica en portada un artículo de Rosa Villacastín en el que se aseguraba que el SIDA pone a Amparo Muñoz al borde de la muerte y dos días más tarde se daba por hecho que se encontraba en fase terminal, lo que la actriz desmintió con análisis médicos en el programa de Julián Lago, La Máquina de la Verdad. En el mismo programa el periodista Jesús Mariñas farfulló que la actriz practicaba la prostitución, acusación que la hizo llorar. En el verano del 2003 fue operada con microcirugía en Valencia, de una malformación en el cerebelo. Más tarde recibió quimioterapia. En 2005 publicó junto a Miguel Fernández un libro de memorias titulado La vida es el precio. El 27 de febrero de 2011 fallece la única Miss Universo española, Amparo Muñoz Quesada, a la edad de 56 años. Descanse en paz.